Me parece de la policía misma, porque siempre nosotros estamos enargonando la lucha contra la polución exigiendo que haya sanción ejemplar a todos los policías que han disparado a los jóvenes, que han asesinado a nuestros estudiantes en la ciudad de Lima y aquí también en Ocayo exigimos una investigación a fondo. Por eso creemos que todos nuestros archivos que tenemos en el CPU de nuestra computadora han sido violentados, ahora ya no tenemos nada. Y tenemos ya el documento donde nos están citando para el día 27 a hacer nuestra manifestación, pero sin embargo creemos que esto, un delincuente viene, forcejea la puerta, rompe la puerta, rompe el candado, la chapa, etc. Pero esto no ha ocurrido así, se encontraba todo en una situación casi normal, simplemente la oficina estaba totalmente abierta de par en par las puertas y nos ha sustraído todo el equipo completo de la computadora, el megáfonos y unas sillas que eran amobladas, que prácticamente eso ya lo contamos en estos momentos y responsabilizamos. Realmente que haya una investigación a fondo de la Policía Nacional y que se sepa quiénes son los verdaderos autores. De lo contrario, nosotros vamos a seguir insistiendo hasta el alto nivel, atribuemos al general, atribuemos al propio Ministerio del Interior, a que esto se esclarezca, este robo, un atentado que ha sufrido la CGTP en la región junina. Así es, mira, tenemos bastantes archivos, documentos que se han presentado tanto al Presidente de la República, a los ministros correspondientes, pero lo que más nos preocupa es el archivo que teníamos, la memoria en el CPU, que seguramente eso es lo que le interesa también a la policía para hacernos un seguimiento. No tenemos miedo, actuamos dentro de la normalidad, de la legalidad, por lo tanto, pedimos pues que realmente investiguen y que sancionen a los autores, porque esto es amedientar no solamente a la CGTP, es al movimiento sindical, a la libertad sindical, a la libertad de expresión, y eso no le vamos a permitir, y mañana saleremos con mayor fuerza a reclamar que se investigue a fondo los sucesos que ha pasado el robo de nuestro local sindical. Abierto, con la luz oscura, abierto de par en par las dos hojas de la oficina, y al percatarnos, encender la luz, ya no estaba la computadora, como le digo, toda la computadora de manera completa, faltan otras cosas, hasta se han ido a las sillas, se han ido a todas las sillas, no están desmanteladas prácticamente del local privado de la CGTP. La colamos la bandera de lucha y de reivindicaciones sustanciales económicas, políticas, sociales del movimiento popular, y que por tanto sabemos por qué se quiere ameritar a la CGTP, por qué se busca ameritar al Comité Regional de Lucha de Unido. Entonces, yo creo que como prensa, ustedes tienen que extender esta denuncia y hacerlo público desde el día de hoy, para que de esa manera paremos esa actitud corporativa, esa actitud represiva, esa actitud quizás de querer pues ya ameritar a nuestros dirigentes populares sindicales de base. Entonces, en esa medida aquí hacemos esa denuncia y esperamos que como prensa, ustedes les puedan corresponder también. Condenar, repudiar, esta actitud venga de donde venga, y si es del aparato de seguridad del Estado, es a un hecho más. Esto nos hace recordar los años pasados, hace 20 años atrás, tal vez, cuando eran allanados los locales sindicales, locales de los partidos de oposición, y aquí es que se administra, se llevaban información y con ello encauzar a dirigentes populares en actos que no les correspondía, sino a otros grupos. En segundo lugar, estos hechos hay que condenar. El pueblo está en pie de lucha, y sabemos que ese pie de lucha es por el cambio de la sociedad con el cambio de la constitución política.